Se acerca la fecha límite. Los negociadores tienen hasta el 31 de marzo para alcanzar un acuerdo político sobre el programa nuclear iraní. Estados Unidos e Irán retomaron el viernes el diálogo sobre este asunto. Las negociaciones entre Teherán y las potencias del Grupo 5 más 1 se prolongan ya año y medio. Algunos cancilleres de este grupo, compuesto por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania, anunciaron su llegada este fin de semana la ciudad suiza de Lausana. Los negociadores tienen menos de una semana para alcanzar un acuerdo político, que culminaría con un texto completo con todos los detalles técnicos antes del 30 de junio. Un asunto nada sencillo. El propio ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, aseguró que las negociaciones son muy duras. Lo han sido desde que empezaron y lo siguen siendo. La comunidad internacional quiere asegurarse de que Irán no se dotará jamás de la bomba atómica. Para ello, pretenden controlar estrechamente su programa nuclear, a cambio de levantar las sanciones que asfixian al país.